Les he comentado, digo, bueno, no se preocupen, el diferencial está bien, debe ser que mi equipo está fallando por algo, ¿vale? He confiado plenamente en Fluke. Muy buenas, compañeros. Bueno, voy a grabar un pequeño vídeo, ¿vale? Por un caso que me ha sucedido hoy. Hoy he ido a una vivienda, ¿vale? A hacer un presupuesto y a ver unos problemas que tenían unos clientes que les saltaban los interruptores magnetotérmicos y, bueno, una serie de cosas. Y como he desmontado el cuadro, pues digo, voy a hacer una prueba sobre el diferencial, que me gusta probar los diferenciales con el comprobador de tensión y ver que realmente funcionan bien, ¿vale? Yo he llevado el pan control, siempre llevo el pan control cuando voy a hacer un trabajo, a medir, cuando voy a presupuestar o cuando salgo a una vivienda. Pero llevaba también el T150, ¿vale? Porque me gusta llevar dos equipos, por si uno falla, me quedo sin batería o algo, pues no tengo que estar cambiando la pila. Ya que, por suerte o por desgracia, dispongo de más de un comprobador de tensión, pues llevaba los dos. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Pues bueno, cuando he ido a probar el diferencial y he metido carga, ese diferencial no saltaba, ¿vale? No saltaba. Y yo, muy noblemente, le he dicho a esos clientes que, bueno, aparte del presupuesto, este diferencial hay que cambiarlo porque esto es un peligro. Ese diferencial no salta, no actúa y es el que protege a las personas. Entonces, ese diferencial debería de saltar cuando yo le meto carga, ¿vale? La prueba la he hecho en un enchufe. Me he ido al cuadro, luego he vuelto a probar en el diferencial compuesto con tierra, he metido carga y tampoco saltaba. Les he comentado, digo, esperen un momentito, he sacado el T-150 y he hecho lo mismo. He metido carga y ese diferencial efectivamente actuaba y saltaba. Les he comentado, digo, bueno, no se preocupen, el diferencial está bien, debe ser que mi equipo está fallando por algo, ¿vale? He confiado plenamente en Fluke, ¿por qué es Fluke? Porque la calidad se paga, ¿vale? Porque una marca reconocida como Fluke tiene un precio porque lo tiene y hay que saber diferenciar las cosas. Pero me he quedado con el come-come y cuando he llegado a casa me he puesto a hacer una serie de pruebas. Y entonces he cogido y he dicho, bueno, vamos a medir la carga que mete Pan Control cuando yo aplico una fuga a un diferencial. Porque he probado el diferencial de mi casa y saltaba perfectamente con el Pan Control. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he colocado esto aquí, ¿vale? Fijaros. Tenemos una toma de corriente en la cual tenemos tensión, ¿vale? 223 voltios y he puesto la pinza, la Hioki, ¿vale? Para poder medir esa carga que aplica el Pan Control. Voy a encender la luz para que se vea, creo que se ve perfectamente la medida y vamos a hacer la prueba. Aquí metemos 123 voltios y metemos carga, ¿vale? Fijaros, 29,45 miliamperios, ¿vale? 29,45 miliamperios me está metiendo de carga el Pan Control, que es la fuga que somete ese diferencial. Sabemos que en vivienda el diferencial tiene que saltar entre 15 y 30 miliamperios. Todo lo que sea por debajo de 15 o todo lo que sea por encima de 30 miliamperios está fuera de normativa. O sea, un diferencial no puede saltar bajo ningún concepto por encima de 30 miliamperios. Fluke. Fluke. Todos sabemos lo que es. Es innegable. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba con Fluke. 223 voltios. Exactamente lo mismo que me medía el Pan Control. Exactamente lo mismo que me medía el Pan Control. ¿Vale? Y vamos a aplicar carga. Espera. 36,60 miliamperios. 36,60 miliamperios. Repito, por si no lo habéis oído, 36,60 miliamperios. ¿Vale? Eso está por encima de la normativa. ¿Vale? Fluke. Que mide las resistencias. No va más. O sea, qué maravilla. O sea, una resistencia de 10 ohmios lo clava. Qué maravilla. Pues en esta casa me he ido dejando un diferencial en mal estado. ¿Vale? Porque no llevaba en aquel momento el multifunción. Porque he ido a hacer un presupuesto y evidentemente pues no llevaba el multifunción. Llevaba lo que llevaba. ¿Vale? De hecho llamaré y volveré para ir a hacerle las pruebas a ese diferencial con el multifunción. Pero bueno, a lo que voy. Tensión me mide lo mismo. ¿Qué más me da que esto mida 220 y esto mida 223? Que por cierto han medido 223 los dos. Han medido lo mismo. Pero ¿qué más me da? ¿Qué más me da que esto mida la resistencia? Una resistencia de 10 ohmios me la mida en 8 y esta me la mida en 10. ¿Qué más me da? Si yo la resistencia no la mido con esto. Esto lo uso para lo que lo uso. Y lo uso para lo que he ido hoy. Y hoy he confiado en Fluke más que en Pan Control. ¿Por qué? Porque Fluke se supone que es la hostia. Y no lo niego. Pero todos los equipos pueden tener modelos que vayan mejor, que vayan peor. No modelos, perdón. Partidas o unidades, mejor dicho. Yo puedo coger otro Pan Control y puede funcionar peor. Yo puedo coger otro Fluke y puede funcionar mejor. Casualmente el mío, pues mirad, yo ya sé que el mío salta o mete carga de 36 miliamperios. Y para mí eso sí es un peligro. Porque dejo una familia con un diferencial trabajando mal. Así que nada, para que tengáis cuidado, se me ha ocurrido hacer esta prueba. Visto lo visto, yo lo haría ya con todos los equipos que tengamos cada uno. Y que sepamos con lo que estamos trabajando. Porque esto sí que me parece importante. No medir una resistencia. Una resistencia me parece, hablando en plata, absurdo. Y más con estos equipos. Así que nada, venga. Un saludo a todos y espero que os guste el vídeo. Y cualquier cosita, ya sabéis, acepto críticas de todo tipo. No borro comentarios de nadie. No oculto a nadie comentarios. Si alguien me dice una cosa que es exageradamente absurda y se mete conmigo, simplemente no le contesto. Pero cualquier persona que me critique o que diga algo en lo que estoy equivocado, yo lo acepto perfectamente. De hecho, aprendo más de los comentarios. Siempre lo digo. Siempre estoy aprendiendo más de lo que me decís que lo que yo puedo enseñar. Venga, un saludo a todos y nos vemos en otra.